Tú necesitas seguir vivo, pa' estar conmigo toda la vida Siempre que estás borracho me escribes, pero sigo desaparecida Y ya han pasado los meses y fueron muchas veces que te prometía Te juraba que cambiaría, pero te fallaba el otro día Yo necesito seguir vivo, pa' estar contigo toda la vida Siempre que estoy borracho te escribo, pero sigo desaparecida Y ya han pasado los meses y fueron muchas veces que me prometía Me juraste que cambiaría, pero me fallaste al otro día Tú me lo decías y tú me insistías y tú me decías que te iba a volver lo peor que yo creía Que me iba a llamar, pero es que yo iba a estar para hacerme fiel Fueron más de mil noches, más todo el reproche Los mensajes de estos que me mandabas de bote Él viviendo en noches, yo llorando de día Yo perdiendo el mundo, él haciendo su vida Otra noche más, que te extraño pa' Mire donde mire, baby, ya tú no estás Me hubiera encantado que estuviera aquí a mi lado Pero malamente estar con un tres, así que baby, I'm sorry Por no ser lo que buscas Me hubiera encantado que conmigo estás loca Tú necesitas seguir vivo pa' estar conmigo toda la vida Siempre que estás borracho me escribes, pero sigo desaparecida Y ya han pasado los meses y fueron muchas veces que te prometía Te juraba que cambiaría, pero te fallaba el otro día Y en la cama todo me da vuelta Me bebí las botellas sin estar de fiesta Y tu chilling normal como si no te afecta Por ti perdí dinero, mi tiempo y un par de apuestas Con todos los que dijeron que tú nunca cambiaría Yo puse el camino y tú estabas perdida Tú eras el veneno, mi ma y me lo decía Y aunque estuvieras mal, yo siempre te defendía Wow, qué pendejo, vete lejos Esto me pasa por nunca seguir consejos Un fuego que quema pero no me alejo La depresión me guía y yo quemo el manejo Wow, qué pendejo, vete lejos Esto me pasa por nunca seguir consejos Un fuego que quema pero no me alejo La depresión me guía y yo quemo el manejo Yo necesito seguir vivo pa' estar contigo toda la vida Siempre que estoy borracho te escribo Pero sigo desaparecida Ya han pasado los meses y fueron muchas veces que me prometía Me juraste que cambiaría Pero me fallaste al otro día Siempre eres tú en mí Tú me dejaste así Porque lo hiciste así Siempre eres tú en mí Así es Mなく Me dejaste así Ahora Gracias.